buenas que tal amigos como estáis aventureros bienvenidos vídeo más para el canal black de ser consolas así estoy así estoy porque si hoy había una gala gala de calcio de peravis referente a black de ser móvil consola y en consola no han dicho nada aparte del personaje que vamos a ver vale no han dicho absolutamente nada nada de interés nada nos han dejado de lado he estado siguiendo con javi de pc en el extremo de él un poco la gala y él estaba conectado con con vídeo latán un manager de allí y estaba traduciendo la gala pero llegó por último que me dijeron por último vídeo consolas y bueno pues los 4 5 8 minutos que estuvieron hablando de de vídeo consolas no tradujo absolutamente nada vale muy mal muy feo no me gusta absolutamente nada es increíble es increíble como siempre dejándonos no sólo el juego sino bueno pues pues la gente que muchas veces rodea entonces verdaderamente esta gala de calcio para consola no no me vale no me vale hay regalos si todos los años lo han dado no navidad es tal cual después de esta actualización que viene la semana que viene 15 16 una de europa nos van a dar cositas que nos llegará el correo que si los vallos que si da que si cual si cositas que nos van a dar era evidente que iban a dar cositas que si cron que si claro claro a los especiales tan cámaras vale si nos van a dar cosas evidentemente y después bueno pues llegando navidad llegando bueno pues hasta estas fechas de navidad reyes tanto este fin de año pues darán darán más cosas no siempre siempre han dado y siempre van a dar no referente al contenido vale hoja de ruta está claro que que tampoco es que queríamos que de aquí a tres meses tiene que poner esto de aquí a cuatro meses quieren poner esto no yo no lo quiero eso tampoco si al final no se va a meter pero por lo menos una pequeña guía de de contenido básico para regular no puedo decir nada de la gala porque es todo pc igual que yo bueno estaban algunos streamers hablando y más estaba yo escuchando igual poco puedes hablar poco pues intervenir cuando nos falta todavía contenido importante para igualar al contenido de pc no en este caso lo único que ya me dio una página y que y que viene ya mismo es la nueva clase la guardiana 4.0 vale esta no va no va lo cual va a conllevar por cierto antes de centramos el personaje y lo que van a dar y todo esto voy a ponerlos aquí dos códigos vale los códigos de consola xbox y ps4 ponerlos cien fallitos y tal y cual nos han dado como sabéis el huevito de este grisáceo azulito y tal con la llama también que nos da un t4 vale pero vamos a ir viendo y en el espíritu oscuro coger una misión la misión es ads y nos lleva a calcio hacemos unas cuantas misiones tiene un sitio a otro escuchar y demás pasa para adelante pasará para adelante pasa para adelante nos dará un libro un libro que nos da porcentaje más por ciento de contribución y luego un collar que vale creo que 30 millones por ahí vale pero bueno como digo se viene ya mismo esta princesa nova vale y nada hasta ya nos meten ya contenido de del evento vale al trabajar con ella durante durante el lanzamiento de una clase recibe increíbles recompensas nos van a hacer que te hembra 100 corón caja aventuras caja el lujo saca tú un un sirviente un pet otro un perrito y 16 más 16 de hueco de inventario luego bueno pues para nova pues un pendiente y una tierra vale aparte de vale ropa interior una ropa interior muy bien perfecto vale esto hay vez más o menos las fechas el 21 de diciembre ya darían está estos íteres que es cuando ya se ha tirado el personaje y una una por familia vale personaje de nuevo que como os digo guardiana 2.0 con esa maza y esa y ese escudo cuadrado no que seguramente venden a reventar verdaderamente consola es lo que ya va a venir aparte estos de estos regalos y lo que nos vengan después de la actualización ahora en 16 15 16 que esto es bueno bueno ya veis que son a partir de esa fecha pero otros van a ser en las en la siguiente vale como veis en la siguiente estos sí que os voy a repetir que en navidad hasta fin de año nos van a dar nos van a dar cositas vale siempre nos han dado bien aquí os pone el tema del huevito este que nos han dado que muchos me habéis preguntado y os dije eso es en la gala de cálcer no voy a poner con la llama ardiente de jade vale que nos van a dar con ese código vale los códigos lo ponemos en ese orden descolocamos el nuestro inventario lo ponemos el primer huevo luego la llama y nos darían un pet un dragoncito muy bonito un tier 4 vale un tier 4 que bueno las habilidades y todo esto sabéis lo que hay con el aspecto del personaje es éste el del tier es éste del pet y el 4 son muy random muy brutal y y puede salir alguno que nos puede interesar como alguna cosa que nos interese vale no más aventureros a nuevas recompensas del aventurero más cositas como veis y si jugamos con el personaje etcétera 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 que en los últimos 720 horas no creo que es un mes o por ahí pues van a recibir este regalo también recompensas de desafío vale para prepararse pequeño paquetito también vale recordar que esto lo que lo que os estaba diciendo que muchos a partir de estos regalos se van a venir a partir del siguiente actualización vale este caso 15 en gna y 16 en europa vale tier 4 tier 4 tier 7 de caballito y oro vale recompensas de otros que regresan que regresan para el personaje como tienen calado hay que dan algo vale si se ha pasado de esas horas y básicamente eso aquí nos separa un poquitito un poquitito de del lore de la historia de este personaje vale de esta princesa del reino de calcio vale un poquitito nos ponen un poquitito etcétera etcétera la foto que chula y ese poco más poco más lógicamente lo que están poniendo siempre es el tema de la mejora del tema de las cargas gráficas y demás de sus problemas de lag pero hoy el evento no ha sido para consola no se puede considerar que haya sido un evento y es más ni siquiera para móvil vale no considero que haya sido un evento black de ser pc móvil consola nada ha sido un black de ser pc y bueno y la clase para todos vale que saldrá para todos global y y los regalos bueno pertinentes de evento de este personaje y algunos que nos que nos darán más adelante vale que es evidente que nos van a dar más adelante el pie el tier el tier 4 de pet de la mascota y poco más en consola que es lo que me incumbe a mí no minutos y minutos y minutos y minutos y minutos de cositas que qué podrían llegar a pc sigo diciendo que mucho humo muchas de las cosas que dijeron en la anterior gala de jail ya lo habían dicho ahí de lo que dijeron hoy en la anterior gala ya lo habían dicho que recordar dos o tres cosas de lo que dijeron ya lo había oído la anterior gala mucho humo lo comenté antes también con con unos amigos me acuerdo que hablaron también en la anterior de dejé del tema de los signos zodiacales la importancia que iban a tener depende qué fecha depende qué días depende qué meses un signo zodiacal o otro eso está olvidado o sea mucho de lo que dijeron no sólo la frase estamos trabajando en ello sino qué lo hemos hablado o lo hemos pensado hablar y pensar quiere decir que todavía no está ni en desarrollo ni siquiera está para salida con lo cual hablar y escribir y pensar o en una mesa de trabajo hablar hoy podemos hacer esto podemos al otro salen 20 mil millones de cosas y pueden estar escritas como cosas a plantear no los pensantes del juego con lo cual puede llegar cosas así que en dos años en tres años o sea que de aquí al año que viene 2021 iremos viendo lo que lo que meterán está claro que está metiendo un nuevo territorio tal pero no quiero profundizar en el tema de pc porque no eso no me incumbe a mí lo que me incumbe es consola a lo que ya viene este personaje y a ver si pronto que sí pues viene ya el tema de las capras masterización vale de la reforma del tema de los imperiales las nuevas recetas que se pueden utilizar ya el tema de los de los críticos y tal todo el tema este pues sería sería importante no no ha hablado nada de de comercio nada que me interesara nada de life skills a de las profesiones así tampoco con lo cual si empecé no 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 lo tienen al año que viene previsto en consola va a seguir así vale va a seguir así con lo que hay sí que por eso más que nunca no sólo las capas sino la masterización sería sería interesante vale nada por lo cual quiero 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 dejarla y quiero dejarla y porque no quiero hablar de más ni decir cosas fuera de lugar porque no es mi pero sí que estoy bastante decepcionado bastante porque pensé que iban a poner un poquitito por apartados no por apartados decir bueno pues pc tal no hablar 80 minutos 80 por ciento de cosas de pc con los regalos y el pet y tal y el 5% luego otros 15 bajadas de tal no sé qué y bromas y preguntas absurdas porque la gente mucho muchos de vosotros pensaréis que la que mandemos preguntas los van no las preguntas son preguntas que no se hagan sudar y son preguntas bajas preguntas absurdas de niño pequeño y contestaciones que ya están preestablecidas a conseguir contestaciones que ya saben no son preguntas que les pide que tengan que pensar porque ya saben que les van a preguntar o sea ya está ya lo tienen escrito tienen la pregunta y la contestación entonces tampoco tampoco van a ser preguntas complicadas ni interesantes que verdaderamente profundicen en el juego son absurdeces absurdeces sabiendo el rng y sabiendo los problemas que puedas tener en un encantamiento o un rindeo problemas de equipo es evidente en este juego lo de dejar aquí en consola de aumento nada iremos viendo avanzando sobre lo que vayan poniendo no para mí principalmente está bien un personaje del cual de crack hay porque la guardián está realmente ven en consola bastante bastante hace poco como algún otro personaje vale está muy bien que que venga pero pero cositas cositas que jugositas que por lo menos ir avanzando más no el tema de él también de detrás de aquí en el océano el contenido que nos falta de los trueques y tal capas como ya os he dicho y la masterización y la reforma del tema de la entrada de imperiales y demás no serían tres factores importantes a tener en cuenta en estos pocos meses en esos 234 meses que podrían ir metiendo ese contenido que es un contenido importante vale luego el resto pues bueno pueden ir metiendo como siempre meterán cada equis semanas meter a un niveleo de personajes vamos a buffar vamos a siempre suele pasar pasará vale está claro que este personaje que viene no va va a estar rotísimo tiene toda la pinta tiene toda la pinta igual que está la guardiana o sea que no es más que eso pero bueno final lo quiero dejar ahí quiero escribáis si os apetece vuestra opinión buena mala lo que queráis en la caja de comentarios como siempre agradeceros el seguimiento de del canal y de los vídeos ojalá pudiera tener mejor cara y más contento me da juego me encanta el juego seguir jugando por supuesto las horas que pueda me permita mi vida laboral y personal pero bueno me gustaría que que bueno que captar a los jugadores y los que ya estamos poder mantener ese esa intensidad de motivación de me entendéis y tocar todos los palitos y tocar todos y eventos más jugosos y me refiero siempre a referente a consola y que puedan decir bueno pues mira vamos a meter el personaje pero mira ahora en enero pues estamos ya para meter en finistella con libros de margaja vamos a meter entendí lo que decir vamos a meter ya las capas estamos ya en febrero marzo tal cual cositas así serían que haría un hype que haría un una motivación importante y decir hostia cuidado que ya se vienen dos tres meses aunque sea o la masterización la reforma es que sería sería brutal sería brutal el tema de los de las profesiones no que no sería mejorar lo que ya tiene en pc sería igualar lo que tiene en pc que ya es bastante no por lo demás no quiero tampoco revolver y ni 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 ha sido una cara una un evento de calcio pero no 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 para consola no para consola al final para consola ha sido dos tres cosas los regalos y tal y cual que lo podemos el puesto en la página y ya está no la verdad que no ha sido y para movil menos para movil tampoco han puesto para esto que será igual que nosotros pero para movil menos pero bueno nos toca como siempre cuando un saludito os espero en el siguiente vídeo siguientes directos estaremos en contacto señores aventureros suerte adiós chao